Muy buenas tardes, bienvenidos a Buena Semana, otro domingo acá para estar juntos ustedes y nosotros. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. ¿Vos? Cada vez más altas. ¿Vos cómo estás? Sí. Crecemos. 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 Semana a semana. Hacemos todas las comidas, por eso estamos creciendo más. Hagamos como hicimos esa vez con Dexter, ¿te acordás? Ah, Abracín. Abracín de un lado o del otro. Abracín, qué lindo. Qué lindo. Qué tierno. En la producción están proponiendo darme sancos, sueco. Bueno, estamos buscando, digamos, alguna marca de zapatos que le quiera dar unos sustitos. No, de alguna manera. Unas plataformas Aventure. Un placer estar con ustedes, el equipo completo. Sí, siempre muy creativo con las corbatas. Sí, son conocidas ratitas, algo así. Es una comadreja esto. Ah, comadreja. Sí, pero roba dólares. Son dólares, son verdes. Sí, son dólares, se lleva verdes. Se lleva los verdes. Qué bárbaro. ¿Vos cómo andaste? Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Estuvimos en Tucumán, volví el viernes. Les vamos a estar contando. Con un informe especial que tenés para nosotros. Así que, bueno, excelente. Ventura, ¿la pasaste bien en el cine? Sí, fantástico. Bien. Descansamos. Así me gusta. Bueno, ¿comenzamos? Vamos a comenzar. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Mirá.